continuamos señoras y señores Scorpio hay una coronación para ti o te van a hacer una misa de investigación y te van a hacer una coronación va a haber una misa de investigación espiritual, te van a hacer una coronación mira, si a ti te van a hacer una misa de investigación espiritual no te la va a hacer una persona ni dos, ni tres, ni cuatro tienen que ser nueve once, doce personas, te explico el que está sentado al frente el que anota el que anota primero, el que dirige el que asesora el que canta los que están detrás que son cinco personas son cinco personas son nueve estás tú diez la persona que te que te ayuda once y la otra persona también que te ayuda son doce mira, a mí me hicieron una misa espiritual dos personas me fumó un tabaco me prendió una vela y me habló de los espíritus eso no es ninguna misa espiritual eso no es ninguna misa espiritual en su historia en su vida eso no es ninguna misa espiritual me explico a usted la van a coronar a usted lo van a coronar ese negocio que tú estás haciendo va a tener éxito va a repercutir en tu futuro va a repercutir en tu prosperidad va a repercutir en tu vida hay un hombre una mujer millonario escríbelo con sangre de tu sangre una persona millonaria se va a enamorar de ti se va a enamorar de ti una persona millonaria va a querer invertir en ti va a querer apoyarte va a querer respaldarte va a querer ayudarte para que tú te levantes te da una presión en el pecho en este momento tú tienes una presión en el pecho en la salud usted se ha estado recuperando lentamente de un asunto de salud usted se ha estado recuperando lentamente de un asunto de salud esto tiene que ver el pecho el tórax la respiración los pulmones los pulmones esto habla que usted se va a recuperar de un asunto de la salud te pregunto tú has tenido un proceso de infección no te automediques vaya a su médico que le hagan los exámenes ¿me entiendes? en la parte económica te hace falta una ceremonia te hace falta un buen despojo te hace falta un buen despojo de verdad que te hace falta un buen despojo una buena jamaquiada una buena limpieza espiritual una buena jamaquiada ¿me entiendes? entonces aquí habla te hace falta una limpieza para que atraigas esa fortuna para que atraigas esa riqueza para que atraigas ese bienestar un baño con hierba chinchamochina un baño con hierba rompes aragué tu a tu a saca saca destrancadera hierba mora hierba santa escoba amarga espanta muerto quita maldición preparas un baño yo siendo tú me busco 21 tipos de hierbas ¿quiere un baño poderoso? 21 tipos de hierbas agarra cómprate tu 21 tipos de hierbas anótalas quita lo malo y metes las hierbas buenas y las hierbas malas mételas ahí lávalas lávalas mételas en tu olla a cocinar a cocinar en tu olla con agua prepara una olla para que tengas 21 baños y empieces a darle duro saumereas tu casa armonizas tu casa ¿por qué? porque en la parte económica veo que usted aquí el dinero llega por la gloria de Dios en lo laboral veo que en la parte laboral muchas puertas se te van a abrir hay personas que no te dejan avanzar porque parecen un martillo dame 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 pero no te dicen ¿cómo te ayudo? ¿necesitas ayuda? ¿necesitas ayuda? dime ¿en qué te ayudo? ¿en qué amarro? ¿qué hago? ¿qué barro? ¿qué plancho? y tú vas a decir está bien que tú tengas un compromiso con tu familia oye pero tú tampoco eres una pasita para que te tengan avanzando tú tienes un compromiso con tu madre y con tu padre y con tus hijos ¿me explico? pero eso no significa que tú eres un esclavo que tú eres una esclava hay padres que no nos gusta quitarle el dinero a nuestros hijos pero tenemos unos 50 dólares ahí tenemos un dólar ahí tienes un dólar que me preste pero cuando hay confianza los hijos papá agárrate eso ahí mire mamá esto es para ti mira hijo esto es para ti mira agarra tu mesada agárrate tú tú sabes tu platica entonces en la parte laboral a ti no te gusta depender de nadie tú eres autónomo autónoma libre independiente para hacer con tu negocio lo que tú quieras y veo que vas a montar tu negocio a ti te van a ayudar a ti te van a respaldar tú te vas a levantar vas a montar tu tienda vas a montar tu restaurante tu negocio acuérdate de mí y cuando lo monte por favor bájate de la mula bájate de la mula aquí te espero caifas mentira vale bájate de la mula bájate de la mula así decimos en nuestro país en Venezuela tenemos la costumbre epa poeta mira bájate de la mula hermano o sea págame dame dame mi churupo dame mi churupos dame mi cobre dame mi platiño ahora nos decimos ahora decimos es dame los dólares en el amor hay una persona que está dispuesta a hacerte feliz a darte lo tuyo eso sí con la condición de que comiences un romance no estés con nadie que te obligue a hacer algo que tú no quieres ni por dinero ni por nada ni por nada ni por nada más vale corazón limpio que todo el oro del mundo tiene un ángel de la guarda que te ama tiene un espíritu de luz que te protege y tarde o temprano tú vas a tener una persona que te dé el amor que te merece pero te va a ser millonario millonaria en amor vas a ser feliz soltero el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía tú tienes una esperanza que estás dispuesta dispuesto a amar a una persona con o sin lo que tenga lo que no tenga pero también tú quieres recibir lo mismo que tú das tú también quieres recibir lo mismo que tú das monta tu emprendimiento te graduas preparas papeles harás preparativo porque te vas del país o te vas de donde vives te van a dar un nombramiento te van a dar un cargo te van a dar una beca divorciados divorciadas tú no quieres seguir viviendo del vestigio que dejó tu pasado no te sientas menos que nadie la persona que te quiera te quiere por lo que tú eres y la persona que esté dispuesta a compartir su vida contigo que no llegue no llegue reclamando cosas que no tiene derecho quieres familia quieres paz pero tienes miedo a volverte a enamorar tienes miedo a volverte a enamorar vas a terminar unos estudios te preocupará la salud de un hijo o de una hija llevarás el control los designios de una empresa llevarás el control y los designios de una empresa primer decanato veamos reclamas lo tuyo yo te veo como que tú te vas a levantar tú vas a crecer tú vas a prosperar pero tú sabes por qué no terminas de prosperar porque no te has ido de tu casa porque estás viviendo en un lugar que no tiene buena vibra y por eso hay un estancamiento cuando tú te mudes solo cuando tú te mudes sola vas a independizarte te va a ir excelentemente bien veamos veamos segundo decanato tienes esperanza de volver con una persona hablarás con Dios tendrás una cama de amor un enamoramiento tú te enamoras de alguien o te casas con alguien o te entregas a una nueva relación levantas tu negocio pero independiente tercer decanato métele pasión métele pasión métele pasión poco a poco vas a lograr lo que tú quieres poco a poco vas a lograr lo que tú deseas poco a poco vas a llegar a donde tú quieres llegar ten paciencia ten paciencia porque algo grande va a suceder en tu vida vas a viajar a muchas tierras vas a conservar tu poder tu negocio te veo ascensos te veo firmas te veo contratos negocios muy pero muy lucrativos para ti te veo contratos te veo contratos